Hola, estamos en paz. Es lógico, tras la traición en Siwa. Eso sí nos complica mucho la infiltración en su cuartel general y poder seguirle la pista. Se ha asentado en las ruinas de un antiguo monumento construido en la montaña. Tendré que ir despacio por el paso abierto. Pero parece que mi rifle me será muy útil desde los riscos elevados. Será mejor que me lleve unas minas terrestres. Puede que Broward me tenga algún que otro objetivo. Es un buen compañero, con un don para meterse en problemas. Coge la carretera. Me indicarás los objetivos. Ya no hay vuelta atrás. ¿No tienes escalofríos? ¿Cómo? ¿Con este calor? Imposible. Veo que tendrás mucho trabajo. Mejor. 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 A ver si no está bien. No hay que ser más allá. Aquí no está bien. Aquí no está bien. Aquí no está bien. Ahí está mi equipo. Ahí está mi equipo. Y ahí está mi equipo. ¡Gracias! 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 ¡Mi trabajo! ¡Gracias! Es un buen momento para usar el World Rock. ¡Gracias! 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 Tienes ocho barbas del cuerpo. Considuados. Anishis 3 7 9 9 2 2 2 2 3 3 4 4 ¡Gracias! 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 ¡Cabra! ¡No! 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 ні no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Esta misión se va a estar bien difícil. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Nota de mal en mi ausencia Seuche necesita y necesita mi atención. Estaré en las instalaciones para supervisar la última fase de la construcción. Overs, Johan ha estado al mando de mi ausencia. Infórmele de toda incursión enemiga. También tendrá la combinación de la caca fuerte por si se necesita su... Ok, ahora es que consigue la combinación de la caca. No, viene otro gol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a dios que no se vende igualmente aquí Ah, te piso la ca- Otra señal acá en puerta A ver... Estos arbolitos Granada M24 Un corto de las Piedras No importa, se dice Bien Nuestra Y apuntan ¿Por qué? Voy a intentar eliminar esto para la puta vuelta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Brouwer, Brouwer. Tenías razón. ¿Ves lo que te decía? Brouwer. Brouwer. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! El mandat del eje, en la guerra, recordando el mal. Hoy estuve de pie junto a un enemigo moribundo, tosía y esputaote. ¿Por qué lo quiere leer? ¡Gracias! 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 ¿Por qué no se hagan? ¡Pra vez que el problema te pierden! ¡Vamos! ¡Pra vez que el problema te pierdes! ¡Pra vez que el problema te pierden! ¡Está bien! ¡Pra vez que el problema te pierdes! ¡Aguelos! ¡No nos Carac surprisingly! ¡Suscríbete! 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 Voy ahora un poquito Gracias sea el Padre Mi Señor Jesucristo ¡Suscríbete! 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 Este es mi trabajo No es mi trabajo No es mi trabajo ¿Por qué habría de ver tus videitos? No sé Por... Jesucristo No sé No sé Por... Jesucristo No sé No sé No sé No Un malpush mate Tripod Mi hammer La película. Es ist die neueste Wunderwaffe, der Ratte P-1000. Gepanzert mit 23 cm gehärtetem Stahl. Das Hauptgeschütz ist das modifizierte Geschütz eines schweren Kreuzfahrtschiffes. Dazu kommen vier Nervengeschütze mit Panzerabwehr und Mauser-Maschinenkanonen. Mit einem solchen Bataillon würden wir die Alliierten in Nordafrika und anschließend in Europa vernichten. 1000 Tonnen unaufhaltsamen Deutschen Stahls für das 1000-jährige Reich. Gute Weltreihe. Gute Weltreihe. Gute Weltreihe. Gute Weltreihe. Gute Weltreihe. Sube otro con saber no estalado Salí sin saber no estalado todo Descastigan y empezaron a poner un balazo No se agarra estas municiones ¿Dónde esta el otro? Más ventas o botiquitas No me caerían nada más Voy Voy � której Bien C mediante Logito se vio por ahi Me cuesta creer Oh my god ¿Cuándo le haces tu nombre? ¿Cuándo le haces tu nombre? Mira ahí está arriba Recupera el cadáver de browser Ah, browser Ok 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 Ok